...de constitucionalidad ya ha emitido un fallo correspondiente debido al amparo provisional que se había planteado durante el pasado jueves a la comisión postuladora en donde se ordenaba rectificar en este caso el procedimiento que se estaba llevando a cabo para elegir al fiscal general del ministerio público o la nómina que estaría siendo enviada al presidente de la república Alejandro Yamatey. En este caso ya el fallo ha establecido que se otorga y asimismo por tal razón se ha dado a conocer por parte de este fallo que se le ordena a la comisión postuladora para fiscal y jefe del ministerio público a que debe concluir de manera inmediata la nómina de seis candidatos para poder enviar al presidente de la república Alejandro Yamatey. Esto por supuesto con base a los principios meritocráticos y lo aprobado también con relación a la línea de corte establecida por esta comisión postuladora. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que ya se debe completar por parte de la comisión postuladora tienen la obligación en estos momentos de completar ya esta nómina de seis candidatos para que pueda ser enviada al presidente de la república Alejandro Yamatey. En ese sentido es importante resaltar que no hay una fecha exacta para que venza este plazo, sin embargo la corte ha ordenado de que sea de manera inmediata lo más pronto posible. Y es por esa razón y ante ello que ya la comisión postuladora ha citado a los demás integrantes de esta mesa para que puedan presentarse este mismo viernes a partir de las 16 horas en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia del organismo judicial para que se proceda entonces a poder elegir al sexto y último candidato de manera inmediata durante este plazo que se ha dado que no está definido como tal durante un tiempo pero sí debe ser de manera inmediata. Recordemos que en este caso quienes están peleando esta última plaza son la actual fiscal general y jefa del Ministerio Público María Consuelo Porras, también se encuentra en este caso Silvia Juárez, Walter Brenner Vásquez y Maynor González. Serán quienes nuevamente estén sometiéndose hoy a una nueva ronda de votación para que en este caso se pueda definir quién puede ocupar esta sexta plaza que será enviada al presidente Alejandro Yamatey. Con imágenes de Cristian y voy para Nuevo Mundo Noticias.